Muchas gracias chicos, y ahora sí tiembla el canelo, pues resulta que su exnovia Fernanda Gómez reapareció en las redes sociales mostrando un avanzado embarazo de, yo no sé, debe tener por lo menos seis meses, aquí hay varias fotografías, y aunque dijo que a nadie le va a dar explicaciones sobre quién es el padre de su pequeño, pues ya se especula que es el boxeador, pues imagínate, ellos estuvieron juntos hasta mayo de este año, o sea, hace cuatro meses, y se dice que ella, como ya mencioné, tiene por lo menos seis meses de gestación, y mira nada más que Tino tiene de sacar estas fotografías justo antes de la pelea. Estas últimas imágenes las vimos cuando precisamente salieron ahí de lo de la pelea, con Julio César Chávez Jr., ahí estaba con ella, y yo recuerdo como que el canelo había dicho que iba a ser papá una vez más, entonces, ¿por qué no? Nomás que luego cambió por Shannon. Pues imagínate. ¡Ay Dios, saben todo!